Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Durante estas fiestas navideñas puedes preparar pollo al vino tinto, al estilo venezolano. Este rico plato es de origen francés, pero se prepara en muchos lugares del mundo. También en nuestro país lo tenemos presente en la cocina venezolana. En un sartén a fuego medio, vierto un poco de aceite. Agrego media cucharada de achiote en crema para dar un poco de color. Tres dientes de ajo cortadito. Media cebolla cortadita. Mezclo y sofrío un poco. Agrego dos cucharadas de jengibre rallado. Esto también le dará un toque especial. Y sigo mezclando. Ahora agrego seis piezas de pollo. Puedes utilizar las que más te gusten. Esta es una receta sofisticada, pero muy deliciosa y sencilla de elaborar. Agrego una cucharada de caldo de pollo en polvo. Sal al gusto. Y mezclo un poco para integrar esos sabores. Esta receta es ideal para compartir en familia en una cena navideña. Muy bien, ahora agregaré una taza de vino tinto. También puede ser vino blanco. Medio pimentón rojo picadito. Cilantro al gusto. También agrego aceituna al gusto. Estas están rebanaditas. Estas también le darán un gusto espectacular. Tapo y dejo cocer aproximadamente 20 minutos. Pasado ese tiempo, mira cómo luce este pollo al vino. Es un plato emblemático de la gastronomía francesa. Elaborado con presas de pollo. Se trata de un estofado de pollo en el cual se le añade vino tinto. También puede ser vino blanco. Y suele tener vegetales. Como te dije, esta es una receta sofisticada y deliciosa. Pero muy sencilla de elaborar al estilo venezolano. Es ideal para una cena navideña. No dejes de compartirla en familia. Ahora, a servir. Mira qué delicia. Lo puedes acompañar con lo que más te guste. Yo lo acompaño con un puré de papa cremoso. Prepáralo y siente los sabores de la navidad. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta sencilla y deliciosa preparación. Nos vemos en el próximo video.